a Cristina Müller-Karger-Pereda. Cristina es venezolana, hija de inmigrantes, nace en Caracas, Venezuela, y es ilustradora. Egresada al Instituto de Diseño de Caracas con una maestría en promoción de la lectura en España. Desarrolla el pensum del área de ilustración en la Escuela de Comunicación Visual de Prodiseño, un instituto muy importante de Venezuela, en Caracas, y tuvo cargo de talleres de ilustración en varias universidades del país en Venezuela. Encargada de iluminar sellos postales venezolanos y artículos de revistas nacionales e internacionales. Trabaja o ha estado también trabajando con ediciones Ecare, publica su primer libro, Claudia y Daniel, escrito por Blanca Stroponi, y posteriormente ha visto la luz en la docencia y en docenas de libros ilustrados tanto en Venezuela como España. ¿Ok? Este, en el año 2007, recibe un premio bastante importante en el certamen internacional de álbum ilustrado en la biblioteca insular Cabinto de Gran Canaria por Nilo y Sancivar, de Javier Sobrino, que publicó Edelvive, una importante editorial para aquellos que puedan después googlearla o revisarla, es bastante interesante. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Cristina Müller, que va a estar conversando hoy con nosotros. Nos gustaría que nos contaras de qué trata tu charla, cuáles son los canales o ese imaginario por los cuales vas a hacer que cada uno de nosotros tengamos un paso. Sí, bueno, yo preparé 10 minutitos escritos y luego podemos conversar, me pueden hacer preguntas. Bueno, pero voy con la parte escrita primero, ¿sí? Y bueno, primero que nada, muchas disculpas de verdad por lo del cambio de horario. Es que aquí son las 9 de la mañana y yo pensaba que eran las 11. Pero bueno, nada. Sí, no me fijé que Santiago de Chile no tenía el mismo uso horario. Disculpen. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Me avisan cuando ya las tengan y la vean. Ya vemos tu pantalla. Ah, ok. Y luego aquí tengo... Ok. Muchas gracias a Erwin por invitarme a participar en Ilustremos. La verdad, les vengo a hablar sobre la imagen continente o de cómo hacer portátil una utopía. Soy una mujer venezolana, migrante, hija y nieta de inmigrantes. Actualmente resido en los Estados Unidos y ha sido una experiencia que me ha hecho reflexionar mucho. A estas alturas, no sé si soy una ilustradora, una editora, una niña, una clarividente o todas las anteriores. Considero ser un artista visual porque la imagen es algo que siempre me acompaña de alguna forma. Tengo una fascinación por la acción de contemplar. Desde siempre me acompañan símbolos personales, todos relacionados con la imagen que me contiene. La imagen constituye un lenguaje rico en facultades propias. Una imagen es un acto de comunicación cuyo ADN está vertebrado por líneas, colores, formas, texturas, perspectivas, iluminaciones y volúmenes. Es un código autónomo como la palabra que posee una carga semiótica en sí misma. Las imágenes se pueden organizar en un espectro formal que va desde el realismo más cabilla hasta el gesto más suelto. Por eso entendemos que toda imagen está conformada por dos aspectos indivisibles e interdependientes, el qué y el cómo. El qué es el concepto, aquello que pensamos, las intenciones, los sentimientos, el carácter y en definitiva la idea que estamos comunicando. El cómo es la representación visual del contenido, es la forma en que comunicamos la idea y debe tener alguna correspondencia con el mensaje. Hay mucha riqueza en los tipos de representación. La semiótica contemporánea agrupa las imágenes en signos visuales, el signo fotográfico o naturalista, el signo ideográfico, el signo gráfico y el signo tipográfico. El término ilustración significa estampa, grabado o dibujo que adorna o documenta un libro. Sin embargo, para obtener una visión más amplia, son precisas las reflexiones de los que ejercen este oficio creativo. Un extraordinario ilustrador, Pablo Amargo, sostiene que se las tiene que ingeniar para encontrar elementos justificables que concilien su mundo visual particular con el escrito que tiene entre manos, evitando cualquier tipo de redundancia. De este modo, el choque poético que se establece entre la imagen y el texto es lo que llamaremos ilustración. Amargo usa un recurso extraordinario que denomina las equivalencias visuales, con el cual sustituye un elemento por otro que se le parece formalmente sin que exista ninguna otra relación entre ellos. Es una estrategia con la que logra relacionar, por ejemplo, las letras del texto con las moscas de la imagen que lo ilustra. Y dice que a la hora de crear sus imágenes puede abrirse una fuente inagotable a la fantasía donde todo puede ocurrir. Mi experiencia profesional en el ámbito de la ilustración me ha permitido acceder a los métodos artesanales de producción y confección de un libro. Digamos que son destrezas del oficio que pueden convertirse en fortalezas desde las cuales me planteo en un momento dado fundar un sello editorial. Me interesa hacer un aporte al ámbito editorial venezolano, pero también pretendo desmontar algunos prejuicios en torno a los libros, a los niños y a los libros para niños. Por eso, llevo el propósito de llevar adelante un proyecto editorial que guarda varios objetivos. Me interesa producir contenidos visuales que pueden llegar a funcionar como un puente cultural o un espacio de encuentro entre personas respetando su diversidad. Me interesa explorar el potencial creativo en el diálogo que se establece entre una imagen impresa y la palabra que ésta genera para retomar, reinventar y revitalizar las formas narrativas orales. Me interesa también sostener la capacidad creativa y asociativa de los lectores, independientemente de su edad, desestimando bandas clasificatorias. Por eso, fundamos este sueño. El sueño de itinerar más imprimir en comunidades rurales para generar una experiencia gráfica con este artefacto que llamamos libro y así hacer la magia. Establecer vínculos emocionales con los lectores para poder incidir en su adquisición del lenguaje y fortalecer sus competencias lingüísticas. Conquistar espacios inusuales no convencionales para los libros. Ofrecer productos culturales de calidad y altos niveles estéticos que no necesariamente se dirigen a un público exclusivo. Promover el trabajo creativo y procurar el debido reconocimiento para los autores. Estimular el desarrollo de un país desde el conocimiento y la estima de la cultura propia. En un sentido más amplio creo en nuestra capacidad de ofrecer oportunidades para el desarrollo del ser humano. Porque resulta que la imagen es capaz de dirigirse a lectores de diferentes edades alfabetizados o no haciendo caso omiso de fronteras lingüísticas geográficas o culturales comunicando la esencia del mensaje cuyo contenido puede ser simple o complejo porque los símbolos son arquetipos los recursos y las estructuras narrativas poseen un carácter universal. En el 2005 participé en un proyecto maravilloso al que llegué por mi amiga Toña Pineda que es una de las que ven aquí en la esquina superior. Es una extraordinaria narradora. Por unos meses compartimos la coordinación de un equipo de educadoras de la escuela móvil para los niños que se encontraban en situación de calle o en situación de riesgo en la ciudad de Caracas. La experiencia de estar jugando con esos chamos me hizo pensar en que sería muy útil y estimulante para ellos dejar juegos pintados en las paredes o en las aceras. Luego imaginé la posibilidad de explorar el potencial creativo y la literatura oral que puede surgir al descifrar un contenido exclusivamente visual. Inicialmente Viviana Rengifo, Toña Pineda y Quien Les Habla sacamos adelante estas propuestas. Hace poco mi compañera Merlin Serrano extraordinaria artista y socióloga que ahora reside en Santiago de Chile me presentó al poeta Elicura Chihuayla y me sorprendió escuchar lo denominar a este tipo de literatura oralitura. Un gran hallazgo. La actividad de decodificar el mensaje que denominamos leer también la ejercemos ante un lenguaje puramente visual y definitivamente aún cuando parece que lo hacemos de manera intuitiva desde que nacemos no es necesariamente una tarea fácil. Debemos alfabetizarnos también en lo visual. Teresa Durán en torno al tema de la lectura de imágenes asegura que leer es comprender la representación, reconocer, identificarse, imaginar. Sobre todo imaginar porque ante las situaciones que se nos presentan es imprescindible imaginar soluciones creativas. Así que nos preguntamos ¿cómo hacer portátil esta utopía? Pensamos que la respuesta puede estar en hacer un libro. El mensaje dentro de la botella siendo la imagen la botella. La imagen es continente y la voz es el contenido. El libro álbum es considerado un género dentro de la literatura infantil y juvenil donde el contenido es producto de la interdependencia entre los códigos, el escrito y el visual. Cada lenguaje establece un código retórico con el otro y en dicho diálogo la imagen cumple un rol fundamental. Por eso considero que la lectura de imágenes por sí misma también conduce al aprendizaje literario. Me interesa particularmente la interdependencia de los códigos escrito y visual porque existe comunicación entre ambos códigos mientras transmiten el mensaje. Entonces resulta muy poderoso cuando se asume que uno de los dos códigos dinamiza el significante del otro afectando su significado. Leer es pues un acto integral. Leer se trata entonces de ir construyendo un significado coherente y organizado dentro del individuo. Podemos leer palabras e imágenes pero también otro tipo de registros. Leemos expresiones en el rostro de los otros o señales en la naturaleza. Podemos revisar las acciones que debe ejercer el individuo y los procesos implícitos en el acto de leer una imagen para constatar que es un proceso muy similar al de leer un texto. Percibir el signo reconocer el código descifrar el mensaje practicar lo suficiente como para automatizar el proceso comparar informaciones previas reelaborar comprender construir un significado coherente organizarlo dentro de sí mismo. En el 2012 entonces decidimos despertar el potencial creativo que puede surgir al reproducirse una imagen. Nos lanzamos en este intento de generar una lectura de imágenes y explorar la narrativa en el lector considerando que eso nos puede conducir al aprendizaje literario. Hoy en día se suman al equipo Merlin Serrano, Rod Miarmas, Adriana Genel y muchas otras personas que han colaborado con Utopía Portátil. Somos un sello venezolano ferozmente independiente dedicado a la difusión del imaginario latinoamericano por medio de la realización de talleres de gráfica en espacios no convencionales. Nos mueve el deseo de compartir una experiencia editorial en la calle, en comunidades cuyo acceso a la cultura impresa se encuentra limitada por los alcances del mercado del libro y las dinámicas de exclusión social. Cada uno de nuestros libros ha tenido su propio recorrido. Escritores e ilustradores con intenciones y visiones particulares han dado vida a cada particular historia. Sin embargo, en casi todos los casos esas historias han cobrado forma a partir de una misma idea persistente. Cuentos para compartir imágenes e imágenes para imprimir en nuestro taller portátil. Con el tintero intolerante esta utopía se despliega en sus páginas en talleres y experiencias de creación que buscan trascender la lectura y propiciar la apropiación y el encuentro. Usamos mecanismos manuales de impresión para incluir a los niños y jóvenes en la experiencia editorial y hacerlos partícipes de relatos siempre abiertos a nuevos sentidos. Vemos a los niños como creadores, comunicadores, productores de conocimiento, intérpretes del mundo. Somos un equipo de trabajo conformado por educadores, artistas gráficos, narradores y editores y pensamos que desde cada particular contexto los niños tienen derecho a descubrir y desarrollar su propia voz. Por eso las actividades de utopía pedagógicas y lúdicas están diseñadas de manera que los participantes narran y construyan sus propias historias para que a partir de detonantes visuales y literarios confeccionan libros únicos usando distintos medios y recursos expresivos. Queremos que los niños vean el libro, la palabra y la imagen oral y escrita como, perdón, queremos que los niños vean el libro, la imagen y la palabra oral y escrita como vehículos de reflexión y empoderamiento expresivo. Utopía portátil teje acciones colaborativas bilaterales con iniciativas que no son afines. Cuenta con el apoyo de voluntarios y amigos como es el caso particular de la experiencia en Caruado en la que participó junto a nosotros Cuentos del Escarabajo. En cada oportunidad han asistido un promedio de 80 niños a la actividad que consistió de murales, impresión de imágenes, narración de cuentos locales y jueves. Los adultos de la comunidad también han estado presentes. En el caso del Calvario Puertas Abiertas que fue esta experiencia utopía portátil es uno de tantos colaboradores que se han sumado a las ediciones que han llevado a cabo en el municipio Latillo en la ciudad de Caracas Ciudad Laboratoria con el objetivo del reconocimiento del barrio como parte de la ciudad. Este año fuimos invitados por María Alejandra venga, además después de la experiencia del Calvario fuimos invitados por María Alejandra Vega a formar parte del proyecto de extensión de la Universidad de Carabobo Escuela, Familia y Comunidad una Oportunidad para la Infancia. Es un proyecto de investigación que lleva amorosamente desde hace 15 años Elisabel Rubiano. Quiero cerrar con una ilustración, bueno, aquí voy a dejar correr un poco las imágenes y luego les voy contando, pues, ¿no? No sé si quieren hacer alguna pregunta sobre lo que han visto. Cristina. Sí. Este tipo de proyecto que realizas veo que están conformados en una editorial. ¿Cómo es eso? ¿Cómo surgió la idea en sí y cómo la maneja? Sí, bueno. Yo, desde el punto de vista de la ilustración quería hacer un aporte, ¿no? Y como hice el máster en promoción de la lectura, siempre me he sentido que soy promotora de la lectura desde la imagen, ¿no? Este, entonces, bueno, formar una editorial es un tema de, ya es palabras mayores porque se necesitan muchísimos conocimientos muy variados, o sea, es una cosa que realmente yo me quedo corta, entonces, este, bueno, me he rodeado de gente maravillosa que me han acompañado en este sueño, empezando por Toña Pineda y Viviana Rengifo que fueron mis compañeras fundadoras de Utopía. Toña Pineda es una educadora que ha roto con todo el sistema, digamos, formal de educación y ella educa desde la narración oral. Entonces, bueno, han sido muchas experiencias que se han ido aislando en este camino. César Figueroa que está aquí, aquí tengo como los créditos de todos los que han participado de una u otra forma. César Figueroa diseñó el logotipo de Utopía Portátil que es como una casa rodante con las tres figuras geométricas básicas, triángulo, cuadrado y círculo. Merlin Serrano es una socióloga muy importante en Venezuela, actualmente reside en Santiago de Chile, pero sí, seguimos activos desde la diáspora venezolana, seguimos activos en el intento de llevar adelante esta utopía. Y una pregunta, por ejemplo, si hay una persona que quiere contactarlos a ustedes, que quiere trabajar con ustedes en los proyectos editoriales, ustedes le ayudan a gestionar publicaciones de material, ¿cómo es la metodología? Porque casualmente, y disculpenme, casualmente acabamos de tener una charla bastante buena, interesante con el ilustrador Pablo Alzo y estábamos hablando y nos comentaban que bueno, que por lo menos en Santiago de Chile es un poquito engorroso publicar un proyecto porque bueno, las inversiones, todo ese tipo de procesos. En este caso, ¿cómo se le presenta un proyecto a ustedes y qué dirección llevan para publicarlo? Bueno, tenemos muchos problemas financieros desde hace muchos años porque ustedes saben cuál es la situación de nuestro país. los libros es muy difícil, se nos ha trancado un poquito el mecanismo financiero porque los libros, distribuir los libros dentro y fuera de Venezuela ha sido muy difícil. La verdad es que no tenemos ahorita recursos como para acoger nuevos proyectos, ¿no? No estamos acogiendo nuevos proyectos, pero queremos que con los libros que ya tenemos publicados queremos impulsar el proyecto editorial que es el proyecto social, realmente ese es nuestro propósito, utilizar el contenido de los libros para llevarlos a la calle. Queremos seguir rodando, es nuestro modo y bueno, aquí les quería mostrar esta animación que hizo Masaya Correa cuando hicimos el crowdfunding para la última publicación que llevamos adelante que fue Sonomatopeya. Queremos seguir rodando, esa es la idea. Aquí este es un libro por ejemplo autoeditado, o sea, yo lo ilustré y como no conseguía este editor lo autopubliqué, ¿no? Entonces, bueno, les comparto las imágenes como para que podamos seguir hablando y es difícil, o sea, Erwin, de verdad que publicar, yo creo que la autopublicación es una vía, es una vía muy válida. No todo el mundo se anima porque claro, es muy importante tener la validación de una editorial, ¿no? Pero la autoedición es una manera de comunicar lo que uno quiere comunicar y es un camino válido. Pues yo le diría a Pablo que se lance en la autoedición porque lo más importante es llegar al lector. Y cuando hablas de la autoedición en este sentido y esto es interesante para todos los que estamos aquí, que queremos producir libros, que queremos hacer proyectos, cuando hablas de la autoedición, por ejemplo, tú lo ilustras, lo diagramas, lo maquetas, lo dejas todo listo y vas a una imprenta o cotizas en diferentes imprentas. Bueno, yo tenía en Venezuela ya no está funcionando ahorita en este momento porque el impresor está en Valencia, España y lo agarró allá la cuarentena, la pandemia, pero yo tenía como mi aliado impresor, o sea, siempre es importante tener aliados en todos los ámbitos, o sea, si tú no sabes maquetar, pues tienes que tener a alguien que te ayude a maquetar si necesitas. Entonces, bueno, nosotros teníamos una imprenta que era muy pequeña, pero no porque no tuviera experiencia, sino porque estaba totalmente mermada a nivel de recursos, ¿no? Porque en Venezuela el oficio, todos los oficios, o sea, toda la industria editorial está muy deprimida, ¿no? Como todo el resto del país, pues, pero este impresor tenía una experiencia bárbara, se había publicado los libros más increíbles, pero estaba muy reducido, y entonces nos aceptó a nosotros y nos tenía en buena estima, ¿no? Entonces, bueno, allí en Impresos Rubel hemos impreso todos nuestros libros y todo es bellísimo el trabajo que han hecho ellos. Entiendo. ¿Qué consejo le darías a todos estos chicos y chicas que estamos conectados hoy para seguir creando, para hacer proyectos editoriales autosustentables? Sí. Mira, lo más importante es querer hacerlo. Luego, todo lo demás viene por añadidura. O sea, el propósito, el propósito de hacerlo es lo que mueve, es el motor. Luego, ¿cómo hacerlo sustentable? Bueno, hay que buscar que los costos sean bajos, hay que buscar darle salida al material para que la gente lo compre, hay que, no es fácil, pero si tienes el propósito claro y quieres comunicar tu mensaje, pues, lánzate. Lo puedes hacer. Sí, lánzate. Cristina, fíjate que aquí tengo unas preguntitas. Paulina Rojas nos pregunta, ¿nos podrías contar más esquemáticamente cuáles son los pasos que sigues para despertar la creatividad de los niños, pasar a relato, imagen, y finalmente al libro cuento? ¡Wow! Bueno, en eso todavía estamos. Tenemos ocho años intentando sistematizar esa metodología, no es algo fácil, pero digamos que el paso a paso podría decirse así. Nosotros tenemos tres libros que son la trilogía que vieron al principio con las imágenes con las cuales vamos a una comunidad. allí los niños imprimen esas imágenes con diferentes técnicas. Puede ser estampado, puede ser serigrafía, puede ser monotipo, puede ser... O sea, utilizamos todas las técnicas gráficas de reproducción de la imagen. Y luego se hacen talleres de escritura, con escritura creativa, o sea, que ellos suelten. todavía no hemos publicado el primer hijo de esa trilogía, pero ya está, ya tenemos una primera historia digamos cosechada, que fue con el taller de Caruao en el 2018. Tenemos una primera historia cosechada que queremos publicar. Y bueno, estamos en eso. Estamos en eso. Ahora bien, Bicho Friedly nos pregunta ¿cuál es su postura frente a los cómics para incentivar la lectura? ¿Cuál es su postura frente a los cómics? Bueno, nuestra postura es que los amamos, amamos todo lo que sea papel y tinta, amamos los fanzines, creemos que el fanzine es una súper buena vía y creo que nos vamos a lanzar por esa vía, que es mucho menos costosa para publicar contenidos y hacerlo de forma más llevadera a nivel financiero. O sea, tú diseñas un fanzine y el quien lo compra es el que lo digamos que hace la publicación, pues porque tú solamente editas, digamos que imprimes unos poquitos ejemplares que son los que vas a vender y luego ese material puede, o sea, es totalmente contra sistema, pues, ¿no? El fanzine es una estructura muy buena para publicar y este market que les estoy mostrando en esta imagen aquí en Fort Lauderdale se especializa en editores así, o sea, pura gente que está fuera del sistema del establishment. A ver, antes de seguir a la otra pregunta, Cristina, me gustaría preguntarte para los que están aquí, aquí hay personas de todas las edades, ¿qué es un fanzine? Porque nosotros a lo mejor en nuestra generación lo hemos visto, lo hemos utilizado en el mundo de la ilustración, pero ¿qué es un fanzine? Bueno, un fanzine, yo no soy experta, pero un fanzine es una publicación alternativa underground, viene del movimiento punk, que es hecha con fotocopias, entonces tú puedes hacer un libro con collage, con marcador y fotocopiarlo y esa es la manera en que se publica, se hace público, un contenido. Perfecto, me encantó su explicación, de hecho, años atrás yo veía en Argentina se utilizaba mucho ese proceso, donde los ilustradores se abocaron, enfocaron a hacer mucho fanzine y es la manera como ellos se dieron a conocer en las comunidades universitarias y así poco a poco. Sí, también, además, las crisis, por ejemplo, la crisis en Argentina, creo que fue del 2001, generó una cantidad de ediciones cartoneras maravillosa, o sea, realmente las crisis son momentos para, bueno, para crecer, para fortalecerse, ¿no? y bueno, el fanzine es muestra de eso, las ediciones cartoneras son muestra de eso. No, y hay algo muy importante que quiero resaltar, que tienen su público, que tienen un escenario y, como dices tú, llega el mensaje y el propósito, definitivamente. Sí, son bellísimas, yo, una de las cosas que quería citar aquí es a un cartonero que se llama Matías Estaño y él decía que él estaba harto y entonces él convirtió sus debilidades en fortaleza, eso fue lo que él hizo, yo lo iba a citar, pero bueno, después, cortando y pegando, no lo cité. No se preocupe, mire, Luis Alberto Castro Rojas nos pregunta, ¿no han existido procesos previos a la publicación para conseguir fondos, quizás usando medios digitales de presentación, combinando con donaciones como patrón o similares? Justamente acabamos de lanzar nuestro patrón ofreciendo talleres de gráfica, cualquier persona que esté interesada en talleres de gráfica me puede contactar, y a cambio de apoyo financiero para Utopía Portátil estoy súper disponible. Perfecto. Cristina, ¿en algún canal o contacto donde podamos tener acceso a ustedes, información? No sé si puedes escribir por el chat abajo, ahí está el mensajito, y en el chat puedes escribir tus cuentas de Instagram. Sí, el Instagram de Utopía Portátil es este, mi Instagram personal. Los libros de Utopía los pueden conseguir en esta cuenta o en nuestra página web. También tenemos Facebook, Twitter, estamos en las redes. Estupendo, estupendo que tengamos esa información, ese material. Sobre esta imagen quería cerrar con esta imagen de la partitura de In The Mood, porque quería citar a Jerry Wave. Jerry Wave es un músico venezolano y en un artículo que habla sobre él, el articulista Ramsés Ulises dice lo siguiente, a veces las expresiones más sublimes de la humanidad parten de su lado más oscuro. La historia de Jerry Wave comienza con una guerra, la del delirio supremacista Ario, que estalló el mismo año en que él nació, en 1939, cuando acabó desembarcó en renovados furores por los ritmos del nuevo mundo entre tropas y fusiles de ocupación y llevó a Austria de su niñez un sonido que marcaría el rumbo de su vida. Jerry Wave cuenta que vivía con su abuela como refugiada en una casa de campo en las afueras de Salzburgo. Luego de que un bombardeo destruyera su casa en Viena al final de la guerra, se iba a jugar con niños a un puentecito cerca del río, donde siempre reveía a unos soldados alemanes derrotados, muertos de hambre, recogiendo colillas de cigarrillo para fumar. Y un día llegaron y no estaban. Había un tanque americano en cambio. Fue la primera vez que vio a un negro. Era un soldado estadounidense que sacó la antena de su radio y sonó. Era In the Mood de Glenn Miller. Y así fue como Jerry Whale quedó con los ojos pelados. Decía, ¿qué es esto tan bonito? Y desde ese momento, cuando estaba en la casa de campo, empezó a sintonizar la estación de las tropas norteamericanas. Así comenzó la travesía de un hombre que orgullosamente dice ser venezolano, aunque sus papeles digan que es austríaco. Y tiene una alegría caribe que contrasta con el claro de sus ojos y su piel tostada por el sol, surcada por el paso de ocho décadas. Lo hago parte de este contenido porque él es la viva imagen continente. Muchas gracias. Estupendo, Cristina. Es muy poético lo que ustedes hacen, el trabajo, la fuerza que hay detrás, la constancia, el deseo de hacer las cosas. aquí hay unas preguntas que no quiero dejar obviamente y preguntar todavía. Cuando les llevan imágenes prediseñadas a los niños, también le das la posibilidad de que ellos creen sus propias imágenes y ese rescate ¿cómo lo hace? ¿Cómo hace para rescatar las imágenes del niño y llevarlas a un proyecto? Sí, mira, nosotros pensamos que una obra es como cuando una obra te toca el alma es una inspiración ¿verdad? Una obra de arte genera otra obra de arte. Nosotros llegamos con una imagen prediseñada. De hecho, es el concepto del cliché. El cliché es una imagen que el cliché es esa palabra viene de la imprenta, del objeto que estampa repetidas veces una imagen. Entonces, nosotros vamos con una imagen prediseñada, un cliché que los niños imprimen, pero esa magia los hace conocer el oficio del impresor, los hace entender cómo se hacen los libros, los hace saber que pueden ser parte de ese proceso, los hace conocer un oficio también. y por supuesto que después de que hacen el cliché pueden hacer con eso, tienen la libertad completa, pues, ¿no? Pueden imprimirla siete veces en el mismo papel o pueden salirse del cliché y hacer lo que quieran, o sea, ese es solo el punto de partida. Lo que queremos decir es que la imagen que nosotros llevamos es apenas una inspiración. Perfecto. Cristina, de verdad que muchísimas gracias, muy interesante todos los tips que das y quisiera hacerte una pregunta, ¿qué consejo le darías a esas personas que no han encontrado un lenguaje, que quieren tener su propio lenguaje como ilustradores y después quieren promocionar su trabajo? Bueno, lo primero para encontrar tu voz, es ir adentro, ir a casa, ¿no? O sea, saber quién eres tú, qué te gusta, cuáles son tus referentes y de allí construir ese imaginario propio, ¿no? Y bueno, lo otro de la promoción, yo todavía estoy aprendiendo, la autopromoción es horrible en este mundo que todo el mundo está alzando la voz, a veces provoca hacer silencio. Mira, me encanta lo que dices de, para encontrar el estilo hay que ir adentro, hay que ir a casa, tienes toda la razón, como es adentro es afuera prácticamente y por eso hay que explorar, escudriñar y saber qué es lo que pasa adentro para poderlo comunicar. en cuanto a la promoción o autopromoción, obviamente yo siento que vivimos un momento en límite donde todos quieren hablar, donde todos quieren ser vistos hasta merecedores porque todos sentimos el deseo de ser merecedores y obviamente como dijeron también en la charla de ayer Paula Rosales, una de las chicas que conversó, que este es el momento porque hay tantos medios digitales que hay que mostrarse, hay que mostrarse, hay que mostrarse y perder obviamente el miedo, que obviamente el miedo le pasa a todos los ilustradores y creativos porque siempre sentimos o queremos como la aprobación de los externos. Sí, pero no, la aprobación, la única aprobación que necesitas es la propia porque es la, el resto viene después. El resto viene después, tienes toda la razón. Cristina, de verdad, muy contento Muchísimas gracias Ervin, de verdad, muy agradecida, muy apenada, muy muy apenada por haber llegado tan tarde a mi propia ponencia. Hay que dejar. Son casos especiales. Ay, de verdad, disculpen. No, no te preocupes. Agradecidos, queremos comentarles a ti y a todos que toda esta charla, toda esta grabación va a quedar en el canal de YouTube. Ok. Bien, después te vamos a enviar un correo donde tú la vas a poner. Paulina, te da las gracias porque respondiste a su pregunta hace rato. Alejandro Balbuena te envía, te dice que todo quedó perfecto, que saludos. Si hay alguien más que quiera hacer una pregunta, una duda, esta es la oportunidad. Aprovechen. Nos dicen aquí que tu trabajo es con el alma. Sí. Por lo tanto, eso se leyó. Eso se, conectaste con ese proceso importante. Otra de las cosas también que quiero comentarles a todos que están aquí, fíjense que estas oportunidades, estas instancias, esta ventanita, ya sea en el celular, ya sea en el computador, pienso que uno de los principales canales para promocionar su trabajo y quiero cerrar también diciendo que tenemos que hacer tribu, los creativos tenemos que unirnos, tenemos que hacer tribu. Y Bicho pregunta antes, porque aquí, a ver, a ver, a ver, yo vi que pregunto. Bicho, Friedli, ¿algún tip para los que queremos irnos a trabajar a USA? Como creativos, como creativos. Bueno, aprovechen ahora que todo es online para hacer su, aquí todo es online, o sea, uno podría estar en cualquier parte del mundo. perfecto, tienes razón, ahora yo pienso y considero que, Bicho dice que gracias, que es verdad, de hecho, hay algunos ilustradores que hemos tenido durante esta semana y vamos a tener, que hemos tenido la oportunidad de conversar, que son contratados por empresas de Estados Unidos, entonces, tienen los beneficios de hacer trabajo para allá, pero viviendo en su casa materna. Sí, son beneficios porque en verdad la competencia es feroz aquí, entonces, bueno, no sé, a veces subcontratan o hacen trabajos mal pagados, ¿no?, a nuestros países. Todo es muy relativo. Claro. Mira, por allí hay personas que dicen, cuando dicen, quiero ganar dólares o euros, pero vivir en esos países también es pagar en euros, pagar en dólares y cabalgar con esa competencia, aunque siento y considero que todo es posible y yo creo que uno se va adaptando, pero lo interesante en este momento es que podemos contactar a diferentes empresas creativas donde estamos, obviamente. mira, yo creo que dijiste, Erwin, dos palabras claves. Una es tribu, este, es un momento del colectivo, sea tu tribu o sea tu país o sea el mundo entero, pero es un momento en el que tenemos que fortalecer nuestras redes. Y la otra palabra clave que dijiste es, este, tenía que ver con lo que significa estar en estos países, ¿no? Es bien duro. yo, de verdad que si la situación en Venezuela no fuera la que es, estaría en mi país. Entonces, bueno, todo es muy relativo. Totalmente. Aquí preguntan, fíjate que estoy cerrando hace rato, pero no paran de preguntar. Utopía portátil es un ejemplo de editorial independiente de trabajo de amor por cada uno de sus proyectos. Felicitaciones a Cristina y todo el equipo, dice Annabelle Petit. Excelente, Annabelle. Paulina Rojas nos dice, armar comunidad es clave. Nuestra gente quiere productos con pertenencia cultural. En Chile queremos eso. Eso. Es verdad. Y eso lo quiere todo el mundo. Aquí en Miami, ellos lo que quieren es contenido local. Aquí no les interesa Utopía portátil porque el valor de lo local es algo que es universal. O sea, todos valoramos lo que nos pertenece. Es verdad. Tienes mucha razón y quizás en algunos escenarios cuando estamos dentro del contexto no lo vemos. Queremos más bien importar productos. Así que me quiero ir con esa reflexión. Valoremos lo local, valoremos lo nuestro y hagamos que estas fronteras no existan, que sean imaginarias. Hagamos tribus. Sí. Gracias, Erwin. No, gracias a ti, Cristina, por aceptar. Un abrazo, cuídate mucho y esperamos que el año que viene volvamos a atender te ilustremos. Seguro que sí. Muchas gracias. Sí. A todos los participantes, gracias. Y esta noche vamos a tener también a otros ilustradores, Cristina, por si tienes la oportunidad. Van a haber ilustradores bastante buenos y potentes que es que para aquellos que quieren armar tribus, vamos a tener hoy, por ejemplo, desde Colombia a Josimar Arteaga, vamos a tener desde Chile a Fabián Riva, dos ilustradores muy distintos, muy interesantes y muy buenos y el día de mañana vamos a tener a la ilustradora que se ha dedicado al textil, María Montiel. Tenemos diferentes ilustradores, vayan a todas las charlas, van a estar muy buenas, son interesantes y nunca se sabe quién va a ser nuestra alma o elemento o persona inspiradora. Así que un abrazo y cuídate. Gracias, Erwin, a todos. Suerte. Chao. Chao, Raúl. Hola. Oye, muchas gracias. Gracias a ti que estuviste, no sabía que estabas aquí. Hola.